Miren, en hora de la noche, el día de la víspera, se toma conocimiento que en barrio Lomas Linda, un can mestizo había sido herido con arma de fuego, inmediatamente el personal se constituye en este lugar donde corrobora esta información, ahí se encontraba una persona donde nos manifiesta este episodio, que otro sujeto le había efectuado un disparo de arma de fuego con una escopeta, ante lo cual en esos momentos, bueno, el agresor hace entrega de una escopeta, previa comunicación a la fiscalía, quien ordenó se secuestrar a esta arma de fuego, y en relación al supuesto agresor se le hicieron la correcta identificación. En esos momentos, bueno, se toma conocimiento también que en calle Otto Sacco-Mulel-Alberdi, una persona había sido víctima de un hecho delictivo, una vez presente en el lugar personal de esta, y al entrevistarse con este joven de nacionalidad boliviana, bueno, manifiesta que había salido del local de la ciudad de Ramírez, tomando el colectivo, hasta Crespo, bueno, descendió y bueno, comenzó a caminar por esta arteria mencionada, en un momento se le acercó un masculino, quien le sustrajo una mochila, con alrededor de 10.000 pesos que tenía en el interior de la misma, y bueno, sube una moto, ¿no?, y se dan a la fuga. Bueno, este agresor estaría ya conocido por la víctima, bueno, ahora estamos, si bien lo conoce, pero no tiene los datos personales de la misma, bueno, se está realizando las tareas investigativas para esclarecer este hecho. ¿Podemos decir el monto, entonces? 10.000 pesos, 10.000 pesos es lo que manifestó que tenía la víctima en la mochila. Bueno, es de origen boliviano. El damnificado, sí. Y es gente que tiene comercio en Crespo y en Ramírez. Sí, por eso le digo, él venía del comercio ubicado en la ciudad de Ramírez, bueno, tomó el colectivo, y hace mención que minutos antes esta persona había estado en el local, así que seguramente ha estado observándolo, y ya teniendo conocimiento del trayecto del viaje que él hace, ¿no? Ustedes están, seguramente, ¿no?, están trabajando al respecto y hay pistas firmes. Sí, por eso le digo, la víctima la conoce, me faltaría determinar los datos personales para terminar también, desclarecer los otros datos del otro compañero de la moto. Bien. ¿Posibilidades del recupero? Por eso le digo, estamos trabajando en la investigación. También consultarle con respecto al tema que contaba anteriormente. Este CAN, le consulto porque sé que es una zona donde circulan muchos animales de campo, o llámese liebres, uno habitualmente si cruza por esos lugares, ve. ¿La persona que atenta contra el perro tenía ese objetivo puntualmente o estaba en forma de CAN? Eso está todo en vía de investigación. La persona se hace presente y hace entrega del arma con la cual supuestamente hirió a este CAN, ¿no? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? ¿El animal se recupera? ¿Estaría en peligro? El animal fue visto por el médico veterinario acá de la municipalidad, el doctor Malabasi, quien nos va a hacer un informe, y bueno, el perro está fuera de peligro. Bueno, ¿algún otro dato que quiera aprovechar? No, sería todo por el momento. Gracias. Gracias.